No hay que parar esta pelota Súdan las ventanas gota a gota Se te nota Paso a paso bajo el escalón Donde no te pega el sol Poco a poco paso el ecuador Y yo quiero besarte Donde nace la quebrada En esa tierra sagrada Y cuando se acaban los besos Pa'l centro y pa' dentro Y en esa playa mojada Tanto que me la soñaba Y cuando quiera que lleguemos